Para estas vacaciones de verano, el ISTEP realizará el curso Verano Cultural 2017. Del 11 de julio al 7 de agosto, el instituto ofrecerá a los pequeños del hogar talleres de ballet, jazz, chocolatería y bombón, inglés, teatro y cocina. Para que nuestros niños puedan incrementar sus actividades artísticas o deportivas, que no estén en casa viendo televisión, que mamá y papá no estén preocupados qué hacer con los pequeños, pues estamos preparando este curso de verano y que de verdad tiene actividades muy diversas. Los pequeños de 4 a 15 años de edad podrán ocupar su tiempo durante estas vacaciones en actividades culturales y lúdicas. Los requisitos son presentar original y copia de la credencial del padre o tutor, llenar la solicitud de inscripción y realizar el pago correspondiente. Ya están las inscripciones abiertas y concluimos hasta el día 17 de julio las inscripciones porque los cupos son limitados. ¿Cuánto es el cupo? El cupo es de 15 personas por taller. Pero eso no es todo. El ISTEP también invita a sus cursos trimestrales, donde poblanos de diferentes edades podrán participar en talleres de cocina, manualidades, pintura, bisutería, yoga, violín y canto, que se realizarán del 3 de julio al 29 de septiembre. Las inscripciones están abiertas hasta el 17 de julio. Estos talleres también son familiares y también incluyen las edades a partir de los 4 años, solo que son en forma trimestral y tenemos lo que es pintura infantil, lo que es hawaiano, ballet, taekwondo a partir de los 4 años. Los cursos se impartirán en el Centro de Bienestar Social y Cultural del ISTEP, ubicado en 17 Oriente, número 1408. Para mayores informes puede comunicarse al teléfono 243-4343. Con imágenes de Vicente Velázquez, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.